Cambiamos de tema, hasta el departamento de Antioquia llegaron los efectos del huracán Irma, el cual no solo ha dejado múltiples pérdidas a su paso por Miami y varias islas del Caribe. El fenómeno natural ha reducido las exportaciones justo cuando la producción es más significativa. Las ventas ya no florecen como antes. En el otro lado, más que todo por Estados Unidos, por tanto, por ese fenómeno de ese huracán que está pasando por allá, entonces la gente no quiere recibir flores en el otro lado. El mercado de exportación se cae, el mercado nacional también se cae. ¿Por qué? Porque queda toda abundante la exportación como si fuera para el mercado nacional y entonces ahí baja el precio. Afirman que la competencia informal agudiza su situación. Son los comerciantes piratas, que no pagan ningún tipo de impuesto, ni pagan ningún tipo de arriendo. Nos hace más daño la competencia callejera, como te acabo de explicar, que el mercado de exportación va. Y aunque se aproxima un día especial para celebrar el amor y la amistad, parece que no es suficiente. No sale tanto la flor como un día, como fechas importantes como la madre. A comparación de esas fechas, no es un día pues tan relevante. Agregan que en las fechas especiales pasadas se vendían alrededor de 100 ramos, ahora solo 50. Esperan que en los próximos meses las ventas broten como las flores para que estas no sigan reposando en la basura.